80% del país mexicano está desconectado del internet, solamente el 20% tiene acceso a esta plataforma. ¿Qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en esta conferencia de prensa que tuvo? Híjole, la verdad es que ahora sí Carlos Slim recibe Turbo, Turbo Madrina. Y es que, y no solamente Carlos Slim, hago referencia a él porque es uno de los mayores distribuidores del internet y de estas compañías de comunicación en el país. Y es que Andrés Manuel López Obrador ha sacado el as debajo de la manga. Vamos a ver qué dijo el presidente de México en esta conferencia mañanera. Bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, vamos para allá, como diría la tía Chencha, a lo que te truje, sobrino. Fíjense bien, en este sábado de tuitazos, antes de iniciar todo, vamos a ver qué dijo referente a esto Andrés Manuel López Obrador. Y es que él decía que iba a conectar al país, que va a conectar y que tiene que tener comunicado. Aquí hay algunas cuestiones que ahorita les comento. Porque ahora sucede lo mismo con el teléfono celular y con el internet. Como a las empresas no les resulta rentable, no dan el servicio en los pueblos apartados. Nada más, hay telefonía celular, hay internet, en Tepic y en las ciudades o en las cabeceras de los municipios. Sale uno de aquí, de Jesús María, ya no hay comunicación, ni subiéndose a los cerros. Encuentra uno la señal. ¿Por qué? Buscan nada más el negocio. ¿Saben cuánto está comunicado por internet el país? ¿Cuánto del país está comunicado por internet? Solo el 20% del territorio nacional. ¿80%? No hay internet. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones y que no han comunicado al país. Háganse a un lado. Porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. ¡Guau! Va a tener lo mismo con las refinerías, con esto de la gasolina. ¿Ah, no quieren acceder a los precios? Órale, pues nosotros apoyamos a costos más accesibles para el pueblo. ¿Ah, no quieren acceder a lo de internet? Pues órale, ahí les va nuestra propia conexión a internet para conectar a ese otro 80% de mexicanos. Nada más imagínense este revuelo que se va a provocar y que va a ocasionar esta revolución, este cambio dentro de la cuarta transformación tan interesante en cuestión de la comunicación. Y es que ya no hablamos solamente del acceso, de la conectividad, del poder entrar a esto, sino que ahora el país completo tendrá también esa opción de poder estar informado a través de los diferentes portales que generan contenido en la web, en el internet, en las diferentes plataformas y pues ahora podrán entrarle a buscar su información. Y ahí es donde se puede dar información positiva, se puede dar información negativa y puede haber de todo en la viña del señor, pero de que ahora sí estos medios chayoteros se les va a complicar más el asunto una vez este programa esté establecido, pues agárrense, agárrense mis chavos porque va a arder Troya como coloquialmente se dice y ahora sí pues esto también puede ser el acabose definitivo, definitivo para el chayote, ¿verdad? Vamos ahora sí con estos tweets, ay Diosito santo, tuitea a Ciro Gómez Leiva, taggea de páramo oficial, dice que a nadie le gusta la idea de que se construyó una refinería en dos bocas, solo a Rocío Nale y al presidente López Obrador, taggeando, les emociona y augura que las calificadoras bajaran el grado de inversión de Pemex. Lo comparte Vicente Fox Quesada y le pone en la cita, Ciro, más claro ni el agua, sin embargo, no hay peor sordo que quien no quiere escuchar, estamos frente a un personaje con patologías mentales que es sumamente difícil entender el problema, es que se trata del presidente que tira a la basura el dinero de los mexicanos y la imagen del país. Por ahí les contestan, chayoteros puro, los dos del club neoliberal le aplauden porque del pueblo mayoría lo repudia por vender la verdad. Bien, entonces, otro tweet también, dice por ahí, gran éxito obtuvo la entrevista al doctor Alfredo Jalife por parte de Ricardo Belmond, a pesar de los problemas. Yo la dejé de ver cuando ya tenía 19 mil kilos de audiencia, genera mucha tendencia el doctor Jalife, el que también merece un reconocimiento, Ricardo Belmond, un buen entrevistador. Fíjense que no tuve la oportunidad de ver la entrevista, pero bueno, sigamos avanzando en estos tweetazos. Ahí me comentan qué temas me perdí y los complementan de acuerdo a la información que ustedes tengan, ¿verdad? Y así juntos hacemos equipo. Son tan obvios los ataques en contra del gobierno que a diario lanza Broxo por mis webs que no tengo duda de que recibe un pago por ellos. ¿Cuáles son algunas de las reacciones en este tweet? Dice, Víctor Trujillo ha sido simpatizante de AMLO desde mucho tiempo atrás, nada más que él no es tan pen y sabe discernir entre simpatía y el sectarismo, porque hay muchos simpatizantes que son sectarios. Yo creo que tú entras en esa categoría, le responden a Vero Aguilar en este tweet. Dice, seré breve, acusación sin pruebas es calumnia. Y Felipe Calderón, aquí se narran actos de corrupción de Morena que pagaría 150 mil pesos a cada diputado desertor del PRD. Traen ahí como su historieta bien locochona en Twitter, ¿eh? Dice, siguiendo tu lógica, defiendes tanto al PG que no tengo dudas de que recibes un pago de él. Así de cucú suenas. Así como los que ustedes reciben por elogiar a AMLO, tal para cual. Ya ahí se desató la polémica en este tweet que ponía Vero Aguilar Islas. Otro tweet, a Francisco Tequila, aparece. Anunciaron el proyecto de refinería de Felipe y aún no tenían el estudio del financiamiento. El director de Pemex intenta explicar y se revuelve con el apalancamiento. Reforma preguntó, ¿saben si los criticó el Reforma? Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, intentando explicar el financiamiento a la refinería de Felipe de Riza. Pues ya ahí traen este, la algarabía también en este tweet. Vamos a ver algunas reacciones de los curiosos. Dice, pinches maromas mentales que ni un cirquero las podría hacer. Apalancamiento, ni poco ni mucho, pero es que todavía no tenemos los estudios para el apalancamiento. Y la prensa prostituta, ¿qué decía? ¿No? Ah, caray, ¿qué es apalancamiento? ¿Será un cóctel? ¿Deuda? Este güey estudió en la misma escuela que Margarinflas Numa. Sí, Usabots no está pagando con un mejor país y muchas esperanzas de dejar un México mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque los priantontos del PRI, PAM, PRD, Verde, MC y Anexas, hasta eso nos habían robado la esperanza. Ya me había olvidado de esto y su frase muy cacareada en el sexenio del espurio, el apalancamiento asqueroso. Traen ahí esta serie de reacciones que han ocurrido en el transcurso y ancho del día a través del Twitter. Mientras usted posiblemente andaba visitando a la tía Jolis, a la abuelita, esto estaba ocurriendo en Twitter. En este video vemos a Ciro Gómez Leiva dando dos noticias, una de la refinería de Felipe y la otra de AMLO. Notan imparcialidad en su tono de voz, expresiones faciales, corporales, ecuánimes. AMLO, éxito presidencial, taggeaban. Pues son algunas de las reacciones que estaban ocurriendo ahí, estaban tuiteando estos contextos. Por ahí también, este, que esa verdades dice, ah mira, John Ackerman, a ver, vamos a ver. Sí, vamos a decirle que aceptamos este tuitazo que dice que puede contener, puede tener contenido, que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Wow, no lo puedo abrir. Dice, también dice que un extranjero no es alguien de Sudamérica, sino que tiene que ser alguien de Europa. Racista el payaso chayotero. Cirquero de joven, payaso de viejo, no le vaya a pasar lo mismo que a la chumela que HBO le canceló su programa porque nadie lo ve. Es el triste recuerdo del chayotero ardido. Bravo, porbroso, rompiéndole el hocico a los pinches chairos estúpidos. Wow, cuéntenme este, este tuit, mira, es que está bloqueado, no lo puedo, no lo puedo ver. Y me pide ahí una configuración que ahorita la verdad, este, no puedo moverle ahí. Pero está bueno esto, eh, muy, muy bueno. ¿Qué tal? Se está poniendo sabroso ahí. Pónganme en contexto qué ha pasado con esto, qué ocurrió, ahora qué dijo por ahí este Ackerman, de qué trata este asunto, no me lo quiero definitivamente perder. Pues estos son algunos de los contextos importantes que pasaron el día de hoy a través de la red social del pajarito, el famoso Twitter. Me encantaría leer tus comentarios, que me documentes un poquito más alguno de estos tweets y que compartas este video en cualquiera de tus redes sociales. Que prosiga el fin de semana, les mando un abrazote donde quiera que se encuentran, chiquitas, hermosas, un beso, preciosas, que tengan un apapachador y rico fin de semana. Los voy a leer, suscríbete al canal, comparte y activa la campanita de notificaciones para que pueda llegarte el avisito de cada vez que subamos cualquier tipo de contenido. Ya sean las historias, alguna publicación o un videoblog nuevo, ¿sale? Yo soy Polo Puga desde el teatro de la comedia más grande en México, esto fue Política, Política para la banda. Los leo en 3, 2, 1, adiós.